Por primera vez en esta temporada decembrina, el municipio capitalino de Zacatecas instaló una villa navideña que se ubica en la megabelaria donde la población disfruta de una pista de hielo, un foro cultural, juegos mecánicos y venta de alimentos. Se trata de actividades navideñas alternativas y complementarias a las que realiza el gobierno estatal en el centro histórico de esta ciudad, con el desarrollo del Festival Navideño Zacatecas 2018, ampliando así la gama de ofertas de esparcimiento para visitantes y población local. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.